La leyenda de mi cancha Sí, señores, aquí, una vez más, la leyenda de mi cancha Listo Hola, Rogelio Gancedo, mi familia y equipo de La Cimbradora Mi nombre es Rubén Gaites, soy de General Pico, La Pampa Se me ocurrió hace poco tiempo escribir unas líneas en las redes sociales Respecto de lo que está aconteciendo, lo que aconteció con la cancha de Pelota Paleta Abierta, el frontón del club, Sportivo Independiente Y como es jugador de Pelota Paleta Y descendiente de jugador de Pelota Paleta, como fue mi padre Escribí con mucho sentimiento el derrumbe de la cancha de club independiente De General Pico, dando paso a otros proyectos de la institución Y eso mereció un halago de parte de Rogelio, mi familia Que agradezco muchísimo y que espero Que sigan con este diapodero de información sobre el tema de Pelota Paleta A veces tan poco difundida Y tantos logros que le ha dado la actividad al deporte argentino En nombre mío, de mi familia, les agradezco Y espero que sigan informando a la comunidad pelotari Con el profesionalismo y las ganas de seguir insistiendo En que esta actividad no se termine nunca en la República Argentina Porque por suerte y por el trabajo de muchos profesionales Varones y mujeres Hoy la Argentina tiene un posicionamiento extraordinario a nivel mundial Rogelio, les agradezco nuevamente Y les mando un afectuoso saludo Desde La Pampa, Patagonia, Argentina La Pampa, Patagonia, Argentina